Hola, buenas tardes. Soy Francisco Campos, tutor de la especialidad de radiofarmacia del Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenidos a esta sesión informativa sobre la especialidad de radiofarmacia y en concreto sobre cómo se desarrolla esta especialidad en nuestro hospital. Tenemos aquí a Manuel Santos, que es nuestro residente R2 actualmente, que es quien nos va a explicar un poquito qué es la radiofarmacia y a intentar también comentaros las singularidades que tiene la especialidad si escogéis el Hospital Clínic para hacerla. Él os dará un contacto en la exposición por si queréis hacernos preguntas posteriormente. Me consta que el vídeo quedará colgado en la página web del hospital y estaremos encantados de responder a cualquier duda que tengáis. Cuando quieras, Manuel. Gracias, Paco. Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Santos. Soy residente de segundo año de esta especialidad de radiofarmacia. Antes que nada, me gustaría daros la enhorabuena porque para llegar aquí ha sido un arduo camino que sin duda os habéis forzado y tenéis que estar orgullosos. Pero también es el comienzo de una nueva andadura en la cual va a ser muy enriquecedora tanto a nivel profesional, intelectual como a nivel personal. Me gustaría empezar especificando un poco qué es un radiofármaco, porque hablamos de un medicamento especial. Especial porque lo define así la ley, la ley 29.2006 de garantía de uso racional del medicamento. Lo define como un medicamento especial y tiene una estructura un poco particular. Está formado, como vemos en la imagen, por un isotopo radioactivo que mediante un conector lo une a una molécula con afinidad biológica o tiene avidez por algún mecanismo fisiológico en el organismo. Va a ser la característica de ese isotopo radioactivo el que nos va a definir el uso del radiofármaco. Sin embargo, va a ser la molécula con afinidad la que nos va a dirigir donde vaya ese radiofármaco de manera selectiva. El isotopo radioactivo nos puede dar una imagen, en este caso estaremos hablando de radiofármaco de diagnóstico, o puede ser un emisor beta o de partículas alfa y en ese caso estaríamos hablando de un radiofármaco de terapia. Bueno, ¿qué es la radiofarmacia? La radiofarmacia es una especialidad donde nos centramos no solamente en el ámbito farmacéutico, sino también en aquellas características químicas, bioquímicas, biológicas y físicas de este tipo peculiar de medicamento. Tiene una vertiente de investigación y también, por supuesto, tiene una vertiente asistencial, donde vamos a proporcionar dentro de un entorno de medicina nuclear, de un servicio, ayuda al médico nuclear para realizar un buen diagnóstico, muchas veces un diagnóstico diferencial y una terapia muy provechosa por parte de los pacientes. Bueno, ¿y por qué el Hospital Clinic? ¿Por qué elegiría este Hospital Clinic para realizar mi residencia? Bueno, para empezar, porque es un hospital con una gran potencia, ¿vale? Estamos hablando de un hospital posicionado en el top 25 de mejores hospitales del mundo y está vinculado, está comprometido al más alto nivel, tanto con la asistencia como por su labor de investigación y docencia. Tanto ello es así que apuesta por tecnología puntera, como esta cámara digital, que fue la primera que se instauró en España y la obtuvimos en nuestro hospital el mismo año pasado, hace muy poco. Tiene un equipo especializado, un equipo centrado y dedicado a nuestras tareas particulares dentro del entorno de la medicina nuclear, empezando por los técnicos, de los cuales reciben una formación continuada, de los cuales los residentes de la reformacia y los adjuntos dedicamos una formación para ello, de renovación continua, y un equipo de enfermería especializado en este tipo de pruebas, con todas las particularidades que ello conlleva. O sea, trabajamos también de manera transversal con los médicos nucleares y estamos formados en el equipo, pues, junto con otros dos adjuntos, o sea, nuestro tutor y un adjunto más, y un residente que se incorporará nuevo este año. Estamos dotados de una red de farmacia convencional totalmente equipada, donde se realiza el marcaje de Keds Fríos, y también tenemos, esta zona sería una zona de marcaje autólogo, marcaje de células. Este marcaje de células es un punto característico diferencial, porque nuestra unidad tiene bastante potencia en cuanto al marcaje de este tipo, de considerarlo medicamento. En el marcaje celular aprendemos a marcar todos los elementos celulares, desde la plaqueta, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que después serán reinyectados al paciente y nos ayudarán a tener un diagnóstico. Revisamos técnicas de laboratorio que algunos centros ya no tienen en su cartera de servicio, y nosotros las realizamos con bastantes utilidades y de manera continua en nuestro día a día asistencial, como pueden ser bulemias isotópicas, pruebas de filtrado glomerular. Estamos en multitud de ensayos clínicos a todos los niveles, de ensayos de terapia, ensayos neurológicos, ensayos de diagnóstico, y bueno, esto aprendemos también residentes a manejarlo desde segundo año, donde ponemos participación activa y tenemos dedicación en este tipo de terapias y de ensayos de manera comprometida. Y tenemos participación dentro de ellos. Pero si algo tuviese que destacar de esta residencia, y en concreto de este centro, sería el valor del personal. Un personal con una potencia científica sin igual. Una calidad de docencia inigualable. Y, por supuesto, estamos rodeados de un equipo que, junto con los médicos nucleares, rotantes externos, técnicos, enfermeros y demás residentes, aportan un valor humano increíble. Aquí os dejo mi correo y el número del hospital, junto con la extensión, donde podéis contactar si tenéis alguna duda que no os pueda resolver en este mismo momento, o si os surge de manera posterior a esta charla. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier inquietud. Gracias. 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 Gracias.